Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Así que, pues lo tienen que bajar, ¿verdad? Y vaya guardándolo en una carpeta. Y hoy vamos a ver lo que es una continuación de las clases de las funciones de búsqueda y referencia. Ya vimos la función buscar, ya vimos la función buscar v, que es para buscar en columnas, o sea, vertical, y hoy vamos a ver la función buscar h. Y la función buscar h lo que hace es que busca en forma horizontal. Entonces, de ahí donde viene h, ¿verdad? Y esto en el manual, pues está aquí, mira, en el punto número 8, ¿verdad? Según la guía, función buscar h, está en la página 61 y unas cuantas hojas más, ¿verdad? Y acá te dice que esta función te devuelve, busca un valor dentro de una fila. Y te devuelve algún valor encontrado, ¿verdad? La que la hayas solicitado. Recordar que cuando decimos fila, aquí hay un pequeño esquema, mira, un pequeño esquema que cuando decimos fila, una fila, si tu matriz, hoja de datos o listado tiene, en este caso, tres columnas, tres campos, cuando localizas una fila, puedes solicitar el valor que está en el campo 2 y en el campo 3, ¿verdad? Ahora, entonces, buscar v, si te das cuenta, busca hacia abajo, en columnas. Cuando encontrás, le decís, ok, mire, yo voy a buscar el valor 1 y deme la columna 2, ¿verdad? Columna 2. En cambio, con buscar h, buscas fila y él encuentra, por decir algo, encontrás el valor 3 en la fila 1 y esta matriz que está acá tiene tres filas. Puedes pedirle lo que está en la fila 2 y lo que está en la fila 3. A eso se refiere. Entonces, la sintaxis no es difícil, es igual a la anterior. Vas a poner un valor buscado, le vas a decir en qué matriz va a ir a buscar, le vas a decir en qué fila está lo que querés y le va a decir que sea una coincidencia exacta. Y él te va a traer eso. Y de ahí para allá, pues, comienzan los que son los ejemplos. Mira, acá, acá está un primer ejemplo, mira. Está un primer ejemplo. Acá. Solo, no está compartiendo la pantalla. Está un primer ejemplo. Ya lo vamos a ver con los ejercicios. Este, en los ejercicios, aquí solo te menciono, mira. Buscar h, puedes escribir dentro del valor buscado el dato específicamente. Busca a Paco en la fila 3. Antes de falso, dice 3, esa es la fila. Busca a Paco, ¿verdad? En la fila 1. Ok. Cuando la encuentra, dice que te va a devolver lo que está en la fila 3. La fila 3, si te das cuenta, Paco 1, 294, 2 y 201 la 3. Y te da el valor de 201. Ahora, esto, ya hablándolo con ejercicios, está así. ¿Verdad? Acá está la sintaxis de cómo funciona buscar h. Y si ya vimos buscar v, esto funciona igual. Solo que en vez de decirle columna de fila, nos vamos a ir al primer ejercicio. Bueno, mira, en el primer ejercicio, que está dividido por decir algo en dos, ya vas a ver cómo funciona esto. Vamos a mover esto de la cámara para acá. Esto tiene varias cosillas, mira. Este ejercicio está así. Tenés un listado de productos, ¿verdad? Y esos productos están en forma horizontal, no como nosotros estamos acostumbrados a verlo en forma vertical. El código del producto, la descripción del producto y la existencia. Y luego, en cada uno de ellos, los campos, mira. Entonces, en la fila 1 de esta matriz está el código aquí, mira. Código 10, 10, 20, 30. En la fila 2 está la descripción, ¿verdad? De cada producto. Y en la fila 3 está la existencia. Ahora, si seguís este esquema de hacer este ejercicio, el problema ya va a ser el siguiente. De que en el Excel, desde la columna A hacia adelante, solo son 16.000 y algo que te caben. Entonces, no vas a poder meter 20.000 registros, ¿verdad? Porque aquí es una columna. Va a ir un registro por columna. Entonces, si te dicen que caben 16.000 y algo de columnas y venís con una data de 20.000 registros, no vas a poder meter todo. Entonces, horizontalmente, no es muy viable esa idea. Pero puedes tener listados pequeños, ¿verdad? Como este, mira. O de unos cientos, ¿verdad? Pero no que me vayas a venir a decir que tenés todos los productos de... Bueno, que tenés todos los dudas de los salvadoreños acá porque realmente nos caben, ¿verdad? Ni siquiera los de una ciudad. Bueno, entonces, teniendo en consideración eso, es así. Esta data, esta matriz, está acá, mira. Es todo lo que es sombreado. Lo que está en verde te indica la cabecera de los... De los campos, ¿verdad? Producto, y está todo lo amarillo, etcétera, etcétera. Ok. Tiene tres filas magnumeradas. Mira, la fila 1 es el producto, descripción la 2 y existencia la 3. Entonces, bueno, entonces, la idea es venir y que te den el código del producto y venirlo a encontrar acá. Cuando encontrás el código del producto que está en la fila 1, puedes dar lo que está en la fila 2 y en la 3. Entonces, puedes mostrar la descripción y lo que es la existencia. Ahora, esta función, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay que analizar si tu listado está horizontal o carache. Si tu listado estuviera de otra, así como arriba, horizontal, van a hacer tus búsquedas. Bueno, entonces, veamos cómo hacemos esto. Vaya, tenés tu formulario de búsqueda. Vas a escribir el código. Si quieres, le pones validador, si no, lo de digital, ¿verdad? Yo voy a digitar el 10, 50. Y me tiene que dar la descripción. En donde dice descripción, voy a poner buscar h. Buscar h, mira. ¿Estamos? Ahí voy a poner buscar h. El valor buscado es el código que me acaban de dar. Está en la de 8, punto y coma. La matriz de búsqueda es esta. ¿Dónde están los datos? Y marcas la matriz, no la cabecera, ¿verdad? Entonces, marcar los puros registros, mira. Ok, punto y coma. Ok. Dentro de eso, ¿qué te piden? Te piden la descripción. La descripción, ¿en qué fila está? ¿En qué campo está la descripción? ¿Fila 1, 2 o 3? En el 2. En el 2, correcto. En la matriz 2. Y es lo mismo después. Tipo de coincidencia tiene que ser exacta. ¿Estamos? Vaya, ok. Con eso venís y le das enter. Y él te va a buscar el código 10, 50. Se va a parar acá, ¿verdad? Se va a parar allá y te va a decir que la descripción es la alfombra verde. Ojo, cuando digo matriz, es esto que he marcado y las filas de la matriz. No me vayas a dar el número de columna. El número de filas según la hoja de Excel, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia, ¿verdad? Filas de matriz y filas según la nomenclatura de Excel, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a buscar la existencia. Bueno, repetimos lo mismo. Nos ponemos donde queremos el valor de colocar la existencia. Ponemos buscar. ¿Cuál de las buscares? Las que están ahí. H, ¿verdad? H. Correcto, H. Ok. Valor buscado es el código que te dan. Ese, por lo general, en ese lugar, no se va a mover, ¿verdad? Entonces, ahí lo que podríamos hacer es dejar anclado eso. Pero ya vamos a ver más adelante cómo lo hacemos. Ok. La matriz es esta. Convendría mejor, entonces, dejarla anclada porque no se va a mover. Ya vamos a ver qué pasa. Ok. ¿Qué fila es la existencia? ¿En qué fila está la existencia? Fila 3. Fila 3. ¿Y qué tipo de coincidencia es la que tenés que dar para que te dé el dato exacto? Coincidencia exacta, ¿verdad? Y ahí está, mira. Pegó, mira. Ok. Acá alguien viene y digita el código 1020. Él se va a ubicar en el 1020. ¿Verdad? En cualquier código se va a ubicar y te lo va a estar dando. ¿Estamos? Bueno. Ahora, situaciones. Veamos qué situaciones hay. Primero, el valor buscado nunca se va a mover. Entonces, lo que podríamos hacer es dejarlo fijado, ¿verdad? Absoluto, pues. Se llama absoluto. Absoluto total, ¿verdad? Ok. ¿Por qué no se va a mover? Y luego, la matriz se va a mover. Tampoco. Entonces, por lo general, observa bien. En estas fórmulas de búsqueda de referencia no se mueve ni el valor buscado, ni la matriz. Por lo general, ¿verdad? En algunas ocasiones, sí. Lo que va a cambiar es la fila. Vaya, ok. Mira, voy a borrar el 500. Entonces, ya dejé fijo. Bueno, son tres campos, ¿verdad? Digital no era tan complicado, pero si hubieran sido 5, 6, 7, 8 campos, sí. Ya fijé el valor buscado y la matriz. Entonces, yo lo que hago es copiar la fórmula. F2 y acá en existencia, yo sé que en existencia está en la fila 3. Cambio el indicador de fila de 2 a 3 y ya me lo da. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vaya, ¿qué pasa si venís y en existencia le pones un campo que se llama bodega? Este es un campo, mira. Voy a insertar otra cosa acá, porque aquí tengo otro ejercicio aquí. Este es un campo. Ok, acá pongo un campo bodega. Estoy insertando un nuevo campo, mira. Y todos van a ser A. Desde aquí hasta ahí. Y después va a ser B, 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 B. Ok, inserté un campo y voy a insertar un nuevo código 1091, ¿verdad? Y va a ser el código X y tiene 52 productos y en la bodega B. Vale. Mira. El código siempre va a funcionar, ¿verdad? Que yo le ingrese. Pero en la primera búsqueda para mostrar la descripción. Primera característica es que tu nuevo campo no está incluido en la cobertura. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues, incluirla, mira. Termina en D14. O sea, D14. Comienza desde D14, fila D14 y termina en 16. 16, hasta donde dice existencia. Entonces, yo tengo que terminar en donde dice 16 con un 17. Para que agarre una fila más, ¿estamos? Pero, pero, como metí un campo en, en, terminaba antes en L y hoy va a terminar en M, tengo que meter en vez de L, M. Este es una manera, o, o, a la hora de llamarlo otra vez, o sea, volver a fijar la matriz, mira. Y ya sabes, F4, ¿verdad? Vale. Entonces, con esto, sí, acá ya puedes dar el otro campo que se llama bodega, ¿verdad? Y acá sería igual, la copio, ¿verdad? Control C, acá Control C y la copio, mira. Eh, fila 1 es el código, fila 2 es la descripción, va, fila 2, mira. Fila 3 sería la existencia, ¿ah? Y fila 4 sería, ¿qué? ¿Qué campo acabamos de poner? Bodega, mira, aquí está. Vamos a poner fácil, el código 10, 10, abajo, mira. T10, si ergonómica, a 75 existencia y bodega A. Ahora, cambiémosla por bodega A mayúscula, ¿verdad? Ahí está, cambió, mira. Y ahora, si yo busco el código 1091, que es el último, pues ahí está. Producto X, X grande, y B grande. Y no podríamos dejar una matriz más ampliada, con celdas vacías, como para en proyección de expandir nuestro inventario, por ejemplo. Vaya, vamos a probarlo. Sí, pero veamos. Por ejemplo, acá, voy a agarrar donde dice descripción, y esto lo voy a dejar más para allá. Con 2 suficiente. Y Enter. O sea, en vez de terminar en M, va a terminar en O, ¿verdad? Aquí está. Lo voy a hacer más. En vez de E, mira, terminó en O, porque lo expandí, no hay ningún problema. Pero, pero, ojo, ojo, ojo. Acá, o sea, en teoría, ¿verdad? Yo voy a dejar solo amarillo lo que hemos expandido, pero no hay datos. Hasta ahí llega, ¿verdad? Pero no hay datos. Entonces, ¿qué pasa si yo busco acá, si no pongo datos? Vale, abajo, O17, mira. Entonces, si yo pongo acá un dato, no sé, el número 1, si yo lo busco, sí me lo va a encontrar. Ahí está, ¿verdad? O sea, 0 te está indicando que no hay datos acá. Bueno, acá, veamos. Pero, digamos que así, no, sí se puede, pero no es muy, no, no, no se practica tanto así. No que se busca exactamente, porque no cuesta. El valor de la matriz. Sí, solo lo de la matriz. Ahora, realmente más o menos así se trabaja. Solo marcas esto para evitar cualquier tipo de error, ¿verdad? O cualquier cosa que esté. Vale. Ahora, esto lo voy a borrar acá, porque si borras datos no hay ningún problema. El Excel es campeón para eso. Él recompone. Excepto, que si borré el registro que acabamos de colocar, ¿verdad? Entonces, ¿no te lo voy a poner? Vaya, mira. Y bodega, que no tenemos nada. Bueno, entonces, acá vamos a explicar otro ejercicio. Estamos con esto. Busca, busca y encuentra. Ya vamos a ver cuando no encuentra qué vamos a hacer. Busca y encuentra, mira. Y la matriz horizontal no se trabajan tantos. O sea, no es un buen método para almacenar datos horizontales. Pero sí se ocupa en algunas ocasiones, ¿verdad? Para cuadros pequeños, buscar y hacer cuadros auxiliares. Por ejemplo, vas a pagar comisión. Las comisiones las pones acá y trabajas con otro tipo de cuadro. Pero hoy vamos a ver otro ejemplo, mira. Y nos vamos a concentrar en este cuadro. Aquí, mira. Vamos a concentrar en este cuadro. El primero era que tenía mi formulario de búsqueda y yo colocaba ahí código y me los presentaba. Y el Excel solo venía a buscar acá. Ahora cambia. Ahora cambia la cuestión. Hoy es así, mira. Tenés tu listado, ¿verdad? Tu listado de producto o como quieras llamarlo. Y está de esa forma, en horizontal. ¿Verdad? Entonces, esto lo querés colocar en vertical. Entonces, cualquiera diría. Mire, yo transpongo. Control C. Lo pongo acá. Pegar. Especial. Y no le decís valores porque te lo tenés que traer con el formato que viene. Y le decís transponer. Vaya. Y ahí está ya, mira. O sea, esto lo copiaste y lo transpusiste. Digamos que hasta cierto punto está más o menos bien, ¿verdad? Sí, pero eso solo es copiar. El problema es que te están pidiendo de búsqueda de referencia por esto. Vaya, mira. El código 1010 ahora son 100 productos. Ajá. Y aquí. Tienes 75. Sí, porque es la copia. Ah, volverlo a hacer. O sea, eso no es así, pues, la cosa. Sino que entonces lo que estos cambios van a ser un poco seguidos. Entonces, no podés estar copiando esto a cada rato. Si fueran estos cambios una vez al mes, no hay problema. Lo copiás y todo. Pero si son cada tres minutos, o sea, no vas a estar copiando, 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 copiando. Ah, lo igual lo decís. Bueno, y si este dato fuera súper grande, no tiene chiste. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, esto es copiado y transponer, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a armar de nuestro cuadro horizontal, a través de la opción de búsqueda y referencia, buscar H, lo que falta acá. De otra manera de llenar. Entonces, venís y aquí alguien, alguien va a poner los códigos. En este caso, yo los copié y los puse todos, ¿verdad? Pero podría ser alguien que venga y solo te escriba unos cuantos. Ahí los va digitando, ¿verdad? Vale. Entonces, venimos y voy a borrar estos. Y es así. Ponemos igual, buscar, H. ¿Cuál es el valor buscado? El código que te han dado a la par. Ese. Claro, que tiene que existir, ¿verdad? De los que están allá. Punto y coma, ¿verdad? ¿En dónde está la matriz que vas a ir a buscar? Ah, es la matriz que tengo ahí arribita. Ahí la marcas, ¿verdad? La marcas. Punto y coma. ¿Y qué indicador de fila es lo que querés? O sea, mira. Te están pidiendo, ¿qué? Descripción. Entonces, ¿en qué fila está? A ver, ¿qué me dicen? ¿En qué fila está? En la dos. Correcto. En la dos. Ah, y ya sabemos, ¿verdad? Que es conciencia exacta. Entonces, es así. Te dan el código a la par. O alguien lo digita o lo copia. Vaya. Y inmediatamente él busca arriba en la matriz y te da el dato. Ahí está, mira. El código 1010 y ergonómica. O sea, si yo pongo 1020, mira, cambia, mira. Mi valor buscado va a estar acá. Claro que debe existir arriba, ¿verdad? Si yo pongo acá XX, no va a existir. Me va a dar ND, ¿verdad? Bueno, ahora veamos el de la par. Sería igual. Buscar H. El valor buscado es el código. Punto y coma. La matriz, la marcas. Si es bien grande, ponele nombre mejor, ¿verdad? Punto y coma. ¿Y qué indicador de fila es? Voy a traer la existencia. ¿Y números? Tres. Y la coincidencia exacta es cero, ¿verdad? Y ahí está, mira. Quinientos, mira. Vaya. Ahora, como para evitar los problemas, voy a copiar los códigos que están a la par, porque son los mismos, ¿verdad? Pero si alguien viene y le doy pegar valores, mira. Ya tengo los códigos. ¿Y esto qué hago? Lo copio. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Por qué me da ND? Es por esto, mira. Es por las referencias. El valor buscado no se va a mover. ¿Cómo no? Mira. El valor buscado en la primera está en la C20. En la segunda va a estar en la C21, ¿correcto? Entonces, esta referencia es relativa. Se va a ir moviendo hacia abajo. Lo que no debe moverse es la matriz. Y se está moviendo, claro, porque no la he dejado fija, ¿verdad? Entonces, desde la primera fila de la búsqueda, voy a dejar fija la matriz. Mira, la matriz sí no se va a mover porque siempre ahí voy a ir a buscar. ¿Estamos? F4. Ajá, correcto. F4, la matriz, ¿verdad? Pero el dato de búsqueda sí porque tiene que estar 1010, bajar a 1020, bajar a 1030. ¿Estamos? Vaya, y la otra cosa es que para todos estos productos que están acá, está trayendo la fila 2, que es la descripción, ¿verdad? Por eso es que no cambien la fila. Si le damos dos clics a esto, te va a traer, mira, del producto 1010, la descripción, que es fila 2. Ok. Segundo, bajó, ¿verdad? Mira, bajó de C20 a C21. Y del producto 1020, te va a traer, ¿qué? Del 1020, salta, ¿verdad? O sea, el Excel encuentra el 1020 y te va a traer siempre la fila 2. O sea, él te va a ir a buscar cualquier código, pero te va a traer la fila 2. Y así te lo está armando ya, mira, horizontal, de horizontal a vertical, mira. ¿Estamos? Este es como que hagas un listado de ventas. Y aquí te dicen qué producto lleva. Ah, esto. Y te va apareciendo aquí como que tuviera la factura. Ah, este producto, este producto, este producto. Y aquí donde dice existencia, ¿cómo va a ser? Es lo mismo. Venís y va a depender del valor buscado y ese no queda anclado porque debe ir bajando, ¿verdad? Pero la matriz sí va a quedar anclada. ¿Por qué? Porque no se va a mover. Y ahí que me trae la fila 3 y en la fila 3 que está la existencia. Mira, fila 3, mira. Y todo esto lo copias igual porque para todos, mira, cambia al segundo producto. Y como para todos es igual, él mantiene en la matriz, pero se ubicó en el segundo producto, 10, 20, pero te trae la fila 3 que es el 500. Para el 10, 30. Se ubica en el 10, 30 y te trae la fila 3 que es 57. Y así todo, ¿verdad? Y así todo. Viene y alguien, imagínate, viene y alguien en el último. ¿Sabes cómo funcionó este cuadrito de aquí? Este cuadro de aquí se alimenta de lo de arriba. ¿Y qué es lo que se alimenta? Bueno, bien fácil. Este se alimenta así. Le das el código y él busca este código arriba, ¿verdad? Cuando lo encuentra, él te trae y te da la descripción en la descripción, ¿verdad? La fila 2, ¿verdad? Cuando lo encuentra y le seguís pidiendo datos, te trae lo que es la existencia en la existencia. Y ahí está la relación, mira. Metes un código, él lo busca, lo encuentra y luego te devuelve la fila, la información de la fila que le ha dicho. Y esto no es copiar y transponer, mira. Porque ahora, mira, ¿qué va a pasar? Al código 1040, 1020, le voy a poner solo 50 reguladores de voltaje, mira. Es el segundo, mira. Cambió a 50. Pero aquí, no. Porque está copiado. Entonces, está fregado. Así no puede estar trabajando, copiando cada rato. Cuando los datos cambian demasiado, es así. Entonces, estos son los conceptos de buscar. ¿Estamos con esto? Sí. Vaya, ahora, ¿qué pasa si no hay un producto? Por ejemplo, alguien viene y en el último pone XX en vez del código de producto. O sea, XX no está aquí, ¿verdad? A menos que ponga XX. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, mira. Acá, lo que tienes que hacer es envolver esta función buscar con la función, ¿cuál? Sí.error, ¿verdad? La función buscar y la primera parte de sí.error es toda la buscar y punto y coma. Y la otra sería... Dato no existe. Y ahí está, mira. Bueno, el dato no existe, ¿verdad? Y esta función, arriba está, tendría que ser para todas. Para todas. Aquí moví algo que no... Para todas, está bien. ¿Ya? Entonces, cuando envolves esto, te funciona. Esto es por si alguien escribió aquí algo, ¿verdad? Y también acá, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, esto es envolver el error en caso de que no esté el dato. Con la función buscar se puede ocupar la función sí.error y envolver el error. Eso lo vimos en la sesión anterior. Bueno, veamos el otro ejemplo. Vale, ahora, si lo querés hacer todo chévere, entonces ya sabes, ¿verdad? Acá... Vale, lo querés hacer todo, sería así, mira. Mira. Ya, pues, dice, para que llame. Vale, mira. Buscar H, estamos viendo. Sí. Vale, mira. Entonces, aquí, si hemos hecho la función sí.error, solo en la descripción, ¿verdad? Ahorita lo vamos a hacer en la existencia, sería así, mira. Igual, sí, punto, error. La primera parte, esto se buscará, chévere. Y la segunda parte, punto y coma, sería, ah, dato no existe. Dato no existe. Entre comillas, dato no existe. Cerras comillas y la paréntesis. Y como todo es igual, lo copiamos y así está, mira. Escribís un código que sí existe y te va a dar la descripción, siempre y cuando la tenga, ¿verdad? Porque también, si el código existe y la descripción se la ha borrado, ¿eso qué indica? Ese cero, ese cero, ¿qué indica? Ese cero indica de que la función buscar funciona, pero no hay nada en la celda. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Mira, en, mira, aquí borréme. Ok, entonces venís y ponemos en el 10-20 otra palabra, a, a. Código a, a. El código a, a, a no existe. Pero si yo en 10, en vez de 10-20 pongo a, 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 entonces existe, ¿verdad? Entonces, así hemos envuelto el error en dado caso alguien me escriba aquí algo raro o, o no escriba nada. Y estos son los conceptos de la, de los sistemas de factura, ¿verdad? Mira, si escribís algo raro, es más, puedes escribir esto también, mira. O sea, aquí te va a encontrar algo si existe arriba, así de sencillo. Si no existe arriba, no te, no te va a mostrar esto. Y ya sabemos, ¿verdad? Que también, eh, tenés expuesto a que los datos que estás pidiendo no estén. Bien, sí va a estar el código, pero esto podría ser que no esté, ¿verdad? Entonces, así vas a trabajar esto. Estamos en la función sí.rror, ahí va de una sola vez. Y vamos a ver el otro ejemplo. Vale, mira, en este ejemplo, tenés una matriz. Y esta matriz es una matriz de ventas. Ahí ustedes, si les llegó el ejercicio con estas fórmulas, le tienes que dar suprimir, ¿verdad? Y borrarlas. Ok, este ejercicio está de esta forma, mira. Ventas por año, arriba en amarillo, y sucursal hacia abajo. Ok, entonces. Y en medio, pues, se juntan todos los datos de venta, ¿verdad? Ok, entonces venís y vos vas a buscar los años. En tu formulario de búsqueda de datos, estás pidiendo años a buscar. Mira, año 20, año 21. Y aquí le he puesto un validador. Por lo tanto, no hay chance de que yo me equivoque al escribir un año. Lo que puede pasar es que venga y me borre un año de los rótulos. Eso sí. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces venís y yo voy a dar el año. Año 20, 21. Me voy a ubicar acá. El Excel va a venir y él va a buscar en la fila esta el año 20, 21. Y se va a ubicar en esta, aquí. Y luego me va a poder dar datos de la fila 2, la fila 3, la fila 4 y la fila 5. Por eso las numere al inicio, ¿verdad? Y aquí si vas a agarrar toda la matriz, ¿ya? Porque toda la matriz la estoy ocupando. La cabecera para buscar mi año. ¿Por qué no busco zonas? Porque las zonas están para abajo. Quita la flecha, mira. Las zonas, si te das cuenta, las zonas están para abajo y las zonas están en vertical. Entonces no sería buscar hache. Pero estoy buscando año y están en horizontal. Es buscar hache. Ok. Entonces, ¿qué te puedo dar? Bueno, te puedo dar cualquier dato de la fila 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí te piden que vas a dar el total. Porque digamos que lo he amarrado con estas leyendas, ¿verdad? Pero automáticamente sería el campo total del año. En este caso es 21, 105. Vamos a la acción. Sería así. Ponemos donde dice total la función buscar hache. Y el valor buscado, ah, el valor buscado es el año que está arriba. Punto y coma. ¿Y en dónde lo va a ir a buscar? Ah, en toda esta matriz. Y agarras toda la matriz, ¿verdad? Punto y coma. ¿Y en qué fila lo va a ir a buscar? ¿En qué fila iré a buscar lo que me piden? Ojo. El año, el Excel lo va a ir a buscar acá. Va a encontrar el 2021, Kibra. Pero, ¿qué me están pidiendo? El indicador de fila. ¿Y qué me están pidiendo? El total. ¿Y el total en qué fila está? En la cinta. Correcto. En la fila cinco de la matriz. Y luego, la coincidencia exacta, que ya sabemos qué significa falso, ¿verdad? Y ahí está. Mira, el año es el valor buscado. El año 2021 lo va a ir a buscar en esta matriz. ¿Ya? Y lo encuentra y se ubica aquí Excel, ¿verdad? Y luego, ya ha encontrado el año. ¿Qué fila le estás pidiendo? La cinco. Enter. Y ahí está. Mira, 105. Ok, cambio el año y me paso al 2022, 76.000. Y si te pasas al otro, al 2020, 94. Y aquí no hay dónde perderse. Ahora, hagámoslo así, mira. Hagámoslo de esta forma. La otra. De esto, ¿qué necesito dejar fijo? Lo que no se va a mover. Primero, el valor buscado no se va a mover, ¿verdad? J5. Lo dejo fijo. Y segundo, la matriz tampoco se va a mover. Porque siempre va a venir a buscar ahí. F4. Y F4 en la matriz. Entonces, el valor buscado no se mueve, lo dejo fijo. Y o absoluto, ¿verdad? Y también la matriz. Enter. Lo que va a cambiar es la fila. Esto, mira. Claro, porque me está pidiendo ahí diferentes cosas. Y copio las fórmulas. Control C. Y pegar acá de una vez. Y la otra pegar. Y copié las tres fórmulas. Pendiente, ¿verdad? Me está dando el mismo dato, ¿sí? Porque estoy anclado. Estoy diciéndole que estoy buscando la fila 5. Vaya, ahora. ¿Qué te pide de buscar ahorita? Mira. Te pide la zona central. Allá. Central. ¿Verdad? ¿Verdad? Te pide la zona central. Y ahí está Cantral, dice. Vaya, mira. Occidental y Oriental. Si te das cuenta, la descripción no importa si está bien escrita o no, porque yo no estoy buscando descripción, estoy buscando filas. Bueno, ok. Ah, por eso la había escrito mal, entonces. Vaya, mira. Vamos a buscar la zona central. La fórmula la copiamos. El valor buscado está fijo, es el mismo. La matriz está fija, es la misma. Pero la fila, no. La fila es la fila central. ¿En qué fila está? ¿En la dos? En la dos. Correcto. Entonces, si te das cuenta, lo que va a ir cambiando nada más es la fila. En la dos, y te da veintidós mil, mira. Zona central, año veinte, veinte. Fíjate bien, año veinte, veinte, zona central. Aquí está, veintidós mil, mira. Ahora nos vamos a occidente. A occidental, siempre, valor buscado, matriz. ¿Pero qué es lo que cambia? Occidental, ¿en qué fila está? En la fila tres. Ajá, correcto, en la fila tres. Y mira, y aquí dice occidente y ahí dice occidental, mira. O sea, no estoy buscando descripción, pero se lo vamos a poner bien, occidental. Tal, mira, treinta y dos mil, mira. Ahora vamos a oriental. En oriental es exactamente igual. Valor buscado es el mismo, matriz es la misma, pero ¿en qué fila está oriental? En la cuatro. En la cuatro. Y ahí está, mira. Cuarenta mil, cuarenta mil. Venís y acá le pusiste un validador de datos para el año y escribís, le das clic y escribís el año veintiuno. Todo va a cambiar el veintiuno, mira. Veintiuno, mira. Total, mira. Central, mira. Año veintidós. Mira, año veintidós. Vaya, entonces, encontrás el año y automáticamente puedes pedir cualquier fila que quieras. No, pero si acá, porque tenía que especificar. ¿Cómo no entendí lo que habló? Perdón, es que estaba con una duda, es que no me quedó muy claro por qué se incluyó la parte de zona en la matriz. Esto, este, vale, esto es así, mira. Cuando le decís, lo que pasa es que acá en la matriz incluís filas. Claro. O sea, esto yo podría quitarle aquí la validación. Esperate, aquí. Es que aquí está la barra de. O sea, acá. Pudo haberla, pudo haberla no puesto y no, no altera el valor. Correcto, pero no puedo hacer esto. O sea, no puedo hacer esto. No marcar esto, sino que tengo que marcar toda la matriz. Aquí da lo mismo que vaya o no vaya. Mientras no lo busque. Mientras no lo busque. En el validador, solo te va a salir lo que has puesto de validar. Ahora, si le quitas el validador, eso ya es otra cosa. Ahora, venís y le quitas el validador, mira. Le quito el validador. Va, como ya lo quité, entonces yo puedo poner ahí cualquier cosa. O sea, yo puedo poner, mira, cualquier cosa. Y eso me va a dar, acá no está en esa fila lo que yo estoy buscando. Entonces, acá de igual manera, fíjate bien. Si yo le vuelvo a poner el validador. Bueno, si pongo el año correctamente y lo digito, me van a salir los datos. Entonces, acá, si yo en el validador, en el validador que le digo que es lista, le digo que voy a ocupar solo esto, jamás en el validador me va a decir zona. Pero si yo agarro toda y me voy en la chicaguita, como dicen, y agarro todo lo que está en la fila, entonces en el validador sí me va a salir zona. Pero en zona, ¿qué me va a dar? La función. Únicamente valores. Ajá. Los rótulos, los rótulos. Porque la fórmula me dice, busqué zona en zona, correcto. ¿Y acá qué me dicen? Como se ubicó aquí, ¿verdad? ¿Qué me está pidiendo? La fila tal, la fila tal, la fila tal, la fila tal. Pero digamos que ahí no tiene chiste, ¿verdad? Entonces yo, el secreto de esta matrizita es ocupar el validador exactamente ahí. Y lo demás, como te digo, lo dejé porque hay alguien que no va a entender si es zona, aunque arriba le he puesto zona año, ¿verdad? Pero aquí sí ya no te va a salir el validador, mira. Y ahí sí ya no hay vuelta de hoja. Lo que queda aquí es, acá, poner la función sí.error, ¿verdad? Pero esa ya sabemos cómo funciona. ¿Estamos? Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es casi similar al anterior. Dice meses. Y dice vendedores. ¿Cuál es el valor buscado? ¿Los meses o los vendedores? Los meses. No. Por el tipo de función que estamos viendo. O sea, yo puedo buscar meses. Sí, pero son los vendedores. Ajá. Buscar en fila. Sí, pero si yo, para mí, el valor buscado es meses, es la función buscar V. Entonces yo te puedo dar los datos de Hugo, los datos de Paco y los datos de Luis. Sí, sí se puede, pero es buscar V. Pero si yo te estoy diciendo acá en las preguntas, mira, en las preguntas te estoy preguntando los meses. Entonces te estoy preguntando así, mira, para acá ve. Filas. ¿Ya? Entonces si yo te estoy preguntando filas, ¿qué te estoy preguntando? Buscar H. El nombre. Ajá, los nombres. Entonces yo te voy a poner aquí el nombre, el nombre a buscar, vas a buscar aquí. Entonces si estás buscando así para la derecha, es buscar H. No hay vuelta de hoja. ¿Ya? Si yo te pusiera aquí mes. Mes. Entonces sí, tendrías que ser el otro. ¿Estamos? Vaya acá, ya sabes que si quieres le pones validador y si no, no. Ya es cosa tuya. Entonces venimos y ahí nos ponemos en enero y vamos a, no nos vamos a complicar, hoy vamos a trabar de esta manera. A esto, a esta matriz y no incluye lo de arriba de vendedores, solo incluye esto. A esta matriz le voy a poner listado, listado. Estamos listado se llama esta matriz, mira. Esta matriz se llama listado, ¿eh? Listado. Ok. Igual. Buscar H y ya sabemos por qué. Porque estoy buscando nombre de vendedores, ¿verdad? Buscar H, valor buscado, es el que yo le estoy dando acá. Acá ya le voy a explicar algo. Vale. Si yo el valor buscado acá le pongo nombre y le pongo buscado, me va, me va a, en vez de poner la referencia de H, me va a poner valor buscado. Pero si no, borrémoslo. ¿Verdad? Buscado, eliminar. Aceptar y ya está. Vale, ok. Sería así, mira. Igual. Buscar H. El valor buscado Ana. ¿En dónde? En la matriz. Pero la matriz, ¿cómo le pusimos? Listado. Y ahí está, mira. Busca Ana en este listado. Punto y coma. ¿Y qué indicador de fila me está pidiendo? Estoy buscando enero. ¿Qué fila es enero? Dos. No. Ah, sí, sí, sí. Dos. Dos. Y coincidencia exacta. Exacta. Y enter. Ana no existía aquí, por eso dio error. ¿Estamos? Mira. Como aquí no tengo validador, puedo escribir cualquier cosa. Y ahí me va a dar error. Hay que tener cuidado con esto. Lo mejor es ponerle validador y que te permita solo agarrar esto. Ok. Estudiemos esto. El valor buscado no se va a mover. Tengo dos opciones. Lo dejo fijo. O le pongo nombre. Como quieran ustedes. Es lo mismo. Vaya. Lista es la matriz y no se va a mover. En este caso tiene nombre ya, ¿verdad? Vaya, mira. Y esto lo copio. Esta fórmula la copio. Y, claro, me da todo lo mismo porque estoy buscando la fila dos de enero, mira. Fila dos de enero, pero en febrero. Fila tres. Fila tres. En marzo, ¿qué sería? Fila cuatro. Fila cuatro. De ahí fila cinco. Y de ahí fila seis. ¿Estamos? Entonces, acá no está difícil. Mira. Solo es de enfocarte en el primero. ¿Qué queda fijo? ¿Qué no queda fijo? ¿Y qué se mueve? ¿Estamos con este ejemplo? Vale. Ahora, si al valor buscado le quieres poner nombre. Estoy ahí, mira. En Hugo. O sea, H4. Ahí le quiero poner valor buscado y enter. Ok, mira. El valor buscado tiene nombre. Valor buscado, mira. Tiene nombre. Entonces, yo puedo venir y en la fórmula, en vez de decir H4, le digo valor qué? Valor buscado. Aquí está, mira. Entonces, lo hice con nombre. Es más fácil, mira. Es más fácil. Y de ahí copias todo. Y, ojo, acá sí, tenés que volver a cambiar como acabo de copiar. Las filas, tenés que cambiar lo de las filas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, y 6, ¿verdad? Y ahí te funcionó, mira. Hemos trabajado con nombres. La parte del valor buscado, le hemos puesto nombre de valor buscado y alistado el star. Y si te da error esto, alguien que escriba, le pone la función error, ¿verdad? Sí, punto error. Bueno, vamos a ver entonces el otro ejemplo. ¿Estamos con este ejercicio? Hemos trabajado con nombres. Aquí, mira. Vamos a ver el último ejercicio. Mira, acá es así. Vas a tener esto, mira. Vas a tener un listado de ganadores. Aquí está, mira. Personas que han acumulado ciertos puntos. Y a cada cierto punto, o sea, a los de 500 puntos, les vas a dar lo que arriba dice qué promoción aplica. Por ejemplo, dice así. Listado de ganadores basados en puntos y aplicar promo uno. Aquí, mira, en el listado de promociones, ¿verdad? Están los puntos y están, digamos, primer trimestre, que es la promoción uno, segundo trimestre, la dos. Allá arriba me dicen que aplique la promo uno. Entonces, yo voy a trabajar en la, ¿qué fila sería de esta matriz? Si yo la marco, ¿qué fila sería? Dos. En la fila dos estoy trabajando. Si a mí me dicen aplique la promo uno, fila dos. Si a mí me dicen aplique la promo tres, ¿en qué fila sería? Cuatro. Cuatro, correcto. Entonces, así va a ser la logística. Los puntos deben ser cabales. El de 500 y ponerle aquí lo que tiene de premio. En este caso, 500, premio, promo uno, bolsa deportiva. Aquí ve. Entonces, donde yo voy a venir a buscar es acá y voy a ocupar por eso, como está horizontal, la función buscar H. Sería así. Igual. Buscar H. Estamos, ¿verdad? El valor buscado, ¿cuál es? Es el puntaje que está a la par de Antonio, ¿verdad? Antonio José. Punto y coma. La matriz donde va a ir a buscar él. Pues es toda la de abajo. ¿Estamos? Y esa matriz ya le había puesto yo nombre. Y se llamaba premios. Y ahí no voy a ahondar en cómo poner nombres, porque ya sabemos, ¿verdad? ¿Estamos? Punto y coma. Y el indicador de fila, ¿qué promo me han dicho que aplique? La uno. ¿Qué fila sería? ¿Qué fila sería? La dos es. Sí, la dos. La dos cabal. Punto y coma. Y la coincidencia exacta. ¿Estamos? Es así, mira. El valor buscado está a la par. En el listado. Va a buscar en la matriz que hemos marcado abajo del listado de premios. Y me han dicho, la fila es la dos. ¿Por qué? Porque me han dicho que aplique la promo uno arriba. Mira, aplicar promo uno. Coincidencia exacta. Enter. Ahora, la ventaja de ocupar el nombre es que la matriz no se va a mover nunca. Ahora, C3, ¿dónde están los puntos? ¿Lo debo anclar o no lo debo anclar? No, porque va a ir cambiando. Ah, exactamente. ¿Y la fila dos la debo cambiar o no la debo cambiar? Esa sí va a ir cambiando, creo yo. ¿La fila dos va a cambiar? Sí, va a cambiar. No, no va a cambiar. Ya te voy a explicar por qué. Bueno, la fila dos es el tipo de promoción. Y arriba me han dicho que aplique la promo uno. Cuando arriba, ajá, cuando cambie de... Cantidad de puntos, siempre vamos a ir trabajando en la misma fila. Hasta que te diga arriba aplique la promo dos. O la tres, ¿verdad? Vaya, mira, y ahí te dice 500 puntos, 500 puntos. Estás aquí, ya. En la fila uno encontraste 500 puntos. Ok, ¿y qué le has dicho que vas a devolver? La fila número dos. Bolsa deportiva. Por eso te da bolsa deportiva. Ok, hoy copiemos todo. El de 600 puntos, no. Porque los puntos premiados son estos que te han dicho. Mira, no es que estás buscando entre 500 y 800. Entre 800 y 1000, no. Son cabales los puntos que te han dado. O los códigos de premio, por decir algo, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, 500 es bolsa deportiva. Perfecto. Si aparece otro 500 por ahí, va a ser bolsa deportiva también. Ok, veámoslo acá. Otro 500, mira. Bolsa deportiva. No hay vuelta de hoja. Bueno, ok, veamos el de 800. Entrada al cine. Sí, porque, o sea, siempre va a ser así, mira. Esos puntos que aparezcan, va a ser esas posibilidades que están ahí. La de 1000 puntos, ganó un celular, mira. Un celular. La de 2000, un boleto aéreo. Vaya, y el que no. O sea, si no son ninguno de esos, aparece ND. Pero si nosotros quisiéramos que en vez de ND saliera solo rayas, ¿qué haríamos? O sea, ahí, ese que no tiene premio de 600 rayas, así, ¿qué haríamos? Es la función sí punto error. No, sí error. Sí error. Vaya, en este caso, sí error, la primera parte es la función buscar. ¿Verdad? La función buscar, si la encuentra, te lo pone ahí, el premio, lo que ganó. Pero si no encuentra, ¿qué te tiene que poner? O sea, ¿para qué te le va a poner sin premio? Mejor que te le ponga unas cuantas rayas, ¿verdad? Y cerramos paréntesis. Y ahí está, mira, vaya. Encuentra el premio. Chévere. Y si no, raya, 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 raya. Y ahí está, fácil, mira. Encuentra el de 500, ahora sí hizo 100. No tiene premio. Ahora el de 600, hoy sí hizo 500. Sí, tiene premio. 500 premio, 150, nada, 499, nada, mira. Y así vas a ir teniendo el match. Ahora, viene y ya tu jefe pasaron tres, cuatro meses y te dicen aplique la promo 2. Y mira, y te dice aplicar la promo 2, mira, la promo 2. Ok, la promo 2 es esta, mira, donde hay camisa, entrada a la final del partido, tableta y viajes para dos personas. ¿Cómo modifico eso ahora? Cambiando el número de fila. Exacto. ¿Y qué fila pongo? Tres. Tres, ajá. En la primera, ¿verdad? Y de ahí toda la logística es igual. Mira, dice camisa, ¿verdad? Y luego copio y ahí cambió, ¿verdad? Y si te dicen, mire, ahora ya no van a ser 500 puntos, sino que van a ser, súbale o bájele acá. Pone eso. Digamos, ya no son el de 800, bueno, el de 2000 es mucho, digamos 1500. Vaya, mira, cambió el de 2000. Y ahí podrían ir rangos. Por decirle algo de 100 a 500. Tendrías que ponerlo, porque como esta función, esta función te va buscando esto, no está contemplando rangos, sino que sería así. El 500 es una posibilidad. Si entre 500 y 800 lo puede llevar de 50 en 50, sería 500, es un campo aquí, y tendrías que insertar aquí otro campo, donde dice insertar acá, hacia la derecha. Acá tendrías que insertar 550, un ejemplo, y acá solo le voy a poner A, A, D, bueno, le vamos a poner cualquier cosa, ¿verdad? Va, entonces yo inserté este. Si me decís que vamos de 50 en 50, después de 550, insertar otro, 600 y así. Entonces venís y este de 850 se te hizo, ¿cuánto? 550, te lo va a encontrar, mira, aquí está, o sea, aquí sí topaste, ¿verdad? Si tus puntos van de 10 en 10, son un montón de registros aquí, ¿verdad? Pero la logística sí funciona, ¿verdad? Con esta función, porque habría otra manera de hacerlo, ¿verdad? Pero esas son otras funciones. Pero digamos que aquí está un ejemplo, ¿verdad? De 10 en 10, puedes tener aquí, no sé, 100 filas, no hay problema. 100 registros aquí, en forma horizontal, no hay problema. Y aquí vas a tener tus puntos de, por ejemplo, el de 500, 550, un ejemplo, ¿verdad? Vaya, agreguemos el de 600. Botón derecho, donde dice insertar, acá, derecho. Recordemos que a veces, como yo digo, quiero ver, porque como estoy en Lacton, a veces sale pequeño, ¿verdad? Por lo del zoom lo hago pequeño. Bueno, agarro lo del 600 y acá pongo sopa, sopa, una comida china, premio, ¿verdad? Y, ¿qué? Pollito. O sea, son platos de comida, le vas a regalar comida, ¿verdad? Entonces venís y aquí aparece el de 2000, son el de 600. Ah, ya sabes por qué te estás saliendo comida china, ¿verdad? Porque estás trabajando en la pila 3. Ajá, porque estás en la promo 2, ¿estamos? Porque estás en la promo 2. Y te dicen hoy, por ejemplo, aquí puedes hacer cuatro promociones. El primer trimestre es la promo 1, el segundo trimestre es la promo 2, el tercer trimestre es la 3 y el cuatrotrimestre es la 4. Ejemplo, ¿verdad? Porque aquí está de 4, 8, 12. Ah, pues sí, está de 4 meses en 4 meses. Y aquí. Ajá, aquí puedes hacer ese match o descomponerlo en masa. Esa es cosa ya de cada quien, ¿verdad? Pero sí te va a funcionar. Si te das cuenta, este volado funciona perfectamente, ¿verdad? Ahora, aquí aparece un punto 100. O sea, nada. ¿Por qué? Porque ya lo cubrí con la función sí punto error. Y si no le pongo nada, también, mira. Y si le pongo cualquier signo, también, porque ahí, bueno, este, no me sale promo 2. Ah. Acá, no sé por qué salió eso, pero habría que ver. Vaya, la otra es esta. No agarras en tu data esto. Esto que está aquí de promo 1 y 2, no lo agarras. Si solo son puntos, agarra de punto en adelante. ¿Se recuerdan eso? Aquí, promo 1, 2 y 3. Esto es la cabecera de los campos. Lo que están viendo ahí con celeste, este es el listado de premios. Entonces, estos son los campos, ¿verdad? Por eso es que nosotros, acá, cuando agarramos el nombre, el listado se llama, no, no se llama listado, se llama premios. Cuando agarramos el nombre de premios, no tenemos que agarrar la cabecera. En este caso, el nombre premio, yo lo tengo que modificar. ¿Cómo modifico el nombre premios? Me voy a administrar de nombres y aquí está premios, ¿verdad? Y en premios, acá, lo borro porque mejor lo marco y le digo hasta ahí, ¿verdad? Y cerrar. Entonces, mira, él va a funcionar, pero cuando... Si yo le pongo 100, nada. Si yo le pongo A, nada. Si le pongo 500, entonces sí, mira. Mira, porque cuando le di premios, al inicio, lo voy a hacer más pequeño, al inicio yo agarré la cabecera. Se me fue la onda, ¿verdad? Por eso es importante solo agarrar los propios datos, mira. Entonces, si yo pongo aquí cualquier cosa, mira. Ah, y antes me daba aquí los nombres de los campos. Hoy, como ya, ya, ya limité solo a los propios datos, ya no me da nada, mira. Entonces, ya ves cómo es de importante a veces sí seguir las indicaciones de que si aquí te dicen que no agarré los campos y los agarrás allá. Allá cuando alguien le dice, no, mira, ponele guiones. Te van a estar saliendo aquí otras cosas. ¿Estamos con esto? Aquí queda la imaginación de ustedes. Va, este es buscar H. Se puede llegar a algo parecido con buscar V. Incluso hay listados en los que metes los dos. Dependiendo cómo esté lo que vayas a buscar. ¿Estamos con el ejemplo este? Vaya, voy a pasar asistencia. Entonces, nos quedamos hasta aquí, pero voy a pasar la asistencia. El que esté presente me contesta. Presente. Vamos a chequear. Andrés de Jesús Flores Rodríguez. Presente. Muy bien. Carmen Elena Bermúdez Humansur. ¿Estamos con el ejemplo este? ¿Estamos con el ejemplo este? Carmen Elena Catota Quintana. Presente, Lick. Muy bien. Cindy Lisbeth Méndez Cerón. Presente. Bueno. David Otoniel Andaver de Cruz. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Elena Sofía Cruz Velázquez. Muy bien. Francisco Alexander de Flores Rivas. Gabriela María Romero Bolaños. Presente. Muy bien. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Muy bien. Katy Vanessa Orellana Anaya. Muy bien. Kiria Teliza Flores de Marroquín. María del Carmen Flores de Salinas. Presente. Muy bien. Mario Andréa Israel Funes Colorado. Presente. Muy bien. Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Muy bien. Roy Gels López Díaz. Presente. Muy bien. Sergio David Vázquez Álvarez. Wendy Maribel Rivera Liborio. Presente. Muy bien. Wilber Adonai Escobar Solorzano. William Enrique Pineda Martínez. William Fernando. William Enrique Pineda. No está. Alguien que esté y no lo haya mencionado. Elizabeth Hernández. Elizabeth Hernández. Déjeme ver. Kiriat Elizabeth, ¿verdad? Ok. Y de ahí, Wendy Rivera. Yo quería saber si me logró poner ayer en la asistencia. Eso es que estoy viendo. Y lo que pasa es que Zoom tiene cierto retardo. Y a veces yo ya voy por dos nombres y me sale aquí la mano. ¿Ustedes Kiriat? Wendy. Wendy Rivera. Sí. Porque ahí eres tú. Sí, está. Está. No hay problema. Ah. Bueno, entonces, miren. Una última cosa. Se los menciono. Vaya. Buscar H. Ahorita, como estamos en el nivel avanzado, cada lección tiene sus preguntitas. Vaya. Buscar H. Mañana va a aparecer la clase. Aquí está, mira. Cuando la cargue en el YouTube. Luego a la zona de preguntas. Eso no. Pero cada clase de ahora en adelante, todas estas ya tienen laboratorios. Entonces, si te miras, todos los temas que hemos tenido es la clase más el video más el laboratorio. Tienes que ir contestando esto para que no te vayas atrasando, mira. Léelo. Solo son cuatro o cinco preguntas. Cuatro son y lo contestás. Es así. Cada sesión que vayamos haciendo tiene su laboratorio, cuestionario. Contéstalo para que no te compliques porque... Porque... Mira. Acá. Este ve. Porque sí todas tienen. Entonces, contéstenlo. Y pónganse al día. Bueno, si no hay mayores preguntas, nos quedamos hasta aquí. Sería hasta mañana y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lik. Buenas noches.